Música Yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy Tengo en mi alma una pena, en mi vida una condena Que me lastima y me quema el saber que estoy solo en el mundo Y te digo, yo soy la muerte, la muerte soy Oiga que soy la muerte, la muerte soy Yo soy la muerte, yo soy la muerte Yo soy la muerte, la muerte soy Yo soy la muerte Si Martín trae un cariño que yo quiera ciegamente Puede vivir sin peor que vivirá eternamente Y te digo, yo soy la muerte Consigue novia Vicente Oiga que te coge la muerte Y mírale los dientes, mágale los dientes Puede que te coge la muerte Se oye una voz que dice Huye que te coge la muerte Se te acabó tu tiempo, cuqui Ya, ya, ya Huye No te vayas Vete Vete Arranca Huye que te coge la muerte Viene, 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 doblando por la esquina caliente Huye que te coge la muerte No te salva nadie Ni tú, guía que la gente Huye que te coge la muerte La muerte, la muerte Ahí viene la muerte Huye que te coge la muerte Arrepentido así quiero verte Huye que te coge la muerte Que toda la noche con las patas te va a agarrar Huye que te coge la muerte Y después que te agarre no te va a soltar Huye que te coge la muerte Y mírale los dientes, mágale los dientes Huye que te coge la muerte Te repito Y ha llegado la hora